El martes 7 de septiembre visita a Cartaginés. El sábado 11 de septiembre visita a Sporting. El martes 14 de septiembre recibe a la Liga Deportiva Alajuelense. El sábado 18 de septiembre visita a Jicaral en el arranque de la segunda vuelta. Y el domingo 26 de septiembre visita a Zapriza. Un calendario que pondrá a jugar a los Guerreros del Sur cada cuatro días durante septiembre. Ese panorama hizo que el técnico Amarini Villatoro aprovechara el parón de nueve días para trabajar aspectos tácticos con el equipo. Para nosotros fueron prácticamente nueve días muy bien aprovechados, con sesiones de doble turno, haciendo énfasis en el trabajo técnico táctico y pensando a la vez en el rival en turno. Un rival con la misma necesidad de nosotros de sumar. El técnico guatemalteco tiene claro que lo apretado del calendario en este mes provocará que haya poco tiempo para corregir. Porque sabemos que a partir de este juego viene una seguidía de partidos donde el trabajo técnico táctico es mentira, ya no lo puedes realizar. Te enfocas más en jugar, en descansar, recuperar y volver a jugar. Y volver al mismo ciclo, descanso y recuperación. Tenemos esa planificación de que cada juego acá, pues lo que conlleva es el análisis del juego que hicimos, en el descansar y poder recuperar para estar para otro juego. Yo creo que una buena dosificación. El municipal Pérez Celedón es último del torneo y el encuentro contra Cartaginés de este martes será a las 8 y 30 de la noche en el estadio Fello Mesa. ¡Gracias!